Vamos a hablar acerca de la canción de bienvenida para las clases de música en nivel inicial. Como ustedes saben, hay muchas canciones que nos sirven para saludarnos en diferentes momentos de las actividades del jardín. Sin embargo, hay muy pocas o nulas que hablen específicamente del quehacer musical. Y esto es muy relevante porque nos va a ayudar, como hablamos anteriormente, a definir la transición de un momento a otro, de que a partir de ahora nuestras experiencias van a ser sonoras. Por eso se tiene que mencionar específicamente que estamos en clase de música. Otro elemento a tener en cuenta es la orientación temporoespacial. Podemos mencionar qué día de la semana es y, por ejemplo, si nuestras clases son los martes y los jueves, vamos a generar una cierta noción de rutina y noción de semana. Además podemos mencionar si es a la mañana, si es a la tarde o en qué espacio físico estamos. Si estamos en un salón de usos múltiples, en la sala de música, en la sala común, afuera, adentro, etcétera. Otro elemento es trabajar con el cuerpo ya desde la canción inicial. Que puedan jugar, que puedan moverse y desplazarse, para que puedan adueñarse y para dar noción de que nuestro cuerpo es el instrumento fundamental. Y por último también dar organización. ¿Cómo es esto? Que al final de la canción ya podamos estar sentados en ronda preparados y predispuestos para trabajar. A continuación les voy a dar un ejemplo. Espero que les sirvan, que los pueda usar como recurso y que también sea el puntapié para crear. Cualquier duda o comentario, sugerencia, pregunta, me lo pueden hacer saber y con mucho gusto lo estaré respondiendo.